Una victoria 2x1 de Real Bucaramanga sobre Deportivo Lyon le permitió este fin de semana a los locales sacar ventaja en los cuartos de final de la Liga Argos. La figura Ángel Otcaro fue el autor de los dos tantos. Sí, pero se están viendo los resultados, se está un equipo bien parado en la cancha y bueno, también hay que darle méritos a Lyon de Cali que se para bien. Con un sin sabor los visitantes que tienen uno de los equipos mejor conformados de la Liga, buscó en pocas ocasiones derribar el arco de los bumangueses. Salimos a buscar el partido igual que ellos, al comienzo estuvimos aguantándolos un poco a ver qué proponía el Bucaramanga, pero pues asimosamente el marcador fue en contra de nosotros. Ahora Real Bucaramanga deberá buscar la victoria en el juego de vuelta en casa de Deportivo Lyon, que está obligado a ganar por diferencia de gol si quiere seguir avanzando.